La metrata mudalef, novena línea desde arriba, en la palabra nema ketanay. Habíamos hablado sobre algo que se llama shlakot. ¿Qué era shlakot? Shlakot eran verduras cocinadas. ¿Qué verajas se le hace a todo tipo de verduras cocinadas? Adama, shakol. Dice la llamarada, quizás eso es una discusión de Tanaí. Nema ketanay. Había dos alumnos que estaban sentados al frente de Barca Pará. ¿Qué es kruv? ¿Qué es kruv? Kruv es el lakol, ¿no? ¿No dijimos? ¿Kruv es el lakol? ¿Ele sí? ¿Ele... ¿Cómo lo dice el lakol? Dice kol. Kol, perfecto. De kol. clean un parqué un par guillot pollitos, muy bien un par guillot, acá te dicen no es pollito, es basal de un tipo de ave especial ok le trajeron a ese rabino ese tipo tenemos la col tenemos la verdura esta seguimos entonces que te dice yo no me estoy enojando sobre quien sobre quien dijo la verajá sino sobre el que se burló porque se burló el otro alumno porque el alumno ve ese burlado del primero porque dijo cuando tu tienes adama y shakol se tiene que hacer en verajá lo mas importante lo mas importante es la adama porque adama es mas importante un pedazo de steak lo mas importante que un pedazo de papa ah en argentina seguro que no no es porque shakol es una verajá muy general verajos generales son menos importantes que verajos especificos ok entonces seguimos entonces el dice yo no me estoy enojando con el que dijo la verajá sino con el quien se burló ¿por qué? porque porque si tu compañero para el el ama la carne y para el la carne es algo que por ejemplo no lo comió hace mucho tiempo entonces automáticamente ¿sí? ¿por qué te burlas de el? si el está demostrando que eso es lo mas importante para el y tenemos una regla en verajot yo recuerdo la regla en verajot que cuando muy bien pero cuando tu tienes algo mas importante para ti se hace lo ikar se hace lo primordial entonces acá puede ser que por eso le dijo shakol ¿por qué te burlas? ¿se entiende? dice la emara pero al final el mismo barca para dijo no, no, no de amar no me enojo sobre el que se burló sino que me enojo sobre el que hizo la verajá ¿por qué? me dijo ¿qué habíamos dicho? que ese alumno que hizo saltó y dio verajá oye, oye, oye ¿tú qué saltas? ¿por qué no me preguntas a mí antes? Rabino, ¿qué verajá se le hace? ¿sabes qué? aunque yo no sea más jajam que no es el motivo pero aunque no sea más son más adultos que tú tienes que pedir permiso del adulto sobre eso me enojo ¿ok? dice la emara algo terrible taná aprendimos en la verdad que esos dos alumnos los dos no terminaron su año en otras masajas no acá en Berajot cuidado y Zaharu tengan cuidado con los talmidejes jamim que el pincho de ellos es como un escorpión que pincha y la mordida de ellos es como una serpiente que muerde ¿qué quiere decir? que si tú desprecias a un talmidejajam y el talmidejajam es molesto contigo es muy grave y no se creen de que era solamente en la época de la emara yo en la yeshiva conocía muchachos que hicieron cosas no muy respetuosas a la yeshiva yo era un tzadik es un tzadik él no dijo ninguna palabra se molestó años en el shidujim no conseguían casarse algunos no tuvieron lo hablen muy delicado muy muy delicado lo hablen lo hablen ok sigue la emara que vemos acá que quizás esta discusión entre los dos alumnos entre el alumno que dijo Shackol primero al alumno que se burló quizás ellos dos discuten en la siguiente Discuten en esto el que dijo Shackol él opina que tanto verduras cocinadas como carne es la misma verajá y como es la misma verajá por eso él tiene que decir primero sobre la parquillot porque sobre la parquillot porque le gusta más y el otro que opina el otro que se le va a burló él va a opinar no mi rey verduras cocinadas sigue siendo adamá y como sigue siendo adamá aunque Shackol sea más importante para ti el orden sigue siendo el mismo y tienes que decir por el periodo de madre primero ¿entendiste? eso es lo que te dice que al ponerlo a cocinar a pesar del cambio de sabor sigue teniendo la misma verajá no importa si eso fue la conclusión entonces dice la señora quizás en eso discutían ok otra vez veámoslo adentro quizás en esto ellos discuten el alumno dijo la verajá sobre las parquillot que todo las parquillot que todo el opina que las parquillot que son las parquillot Roger las parquillot son la verduras cosinas y las parquillot tienen la misma verajá por eso por eso le hizo verajá la carne que es más importante para él que es si tú tienes si tú tienes un adama y un shakol obviamente que el adama viene de antes y por eso se burló de su compañero y se llamará lo puede ser que en verdad esta discusión entre los dos alumnos no discuten en el concepto de verduras cocinadas sino que ambos quizás opinan que si tú cocinaste ahora una papa o no una papa agarraste ahora la zanahoria y la pusiste a cocinar e hiciste una sopa quizás ambos opinan que la cola la zanahoria entonces ¿por qué se le burló uno al otro? es así es decir si los dos opinan que hay que decir shakol tanto a las parquillot a la carne como a verduras cocinadas entonces ¿estaba bien lo que hizo el tipo este el primero? sí ¿estaba bien? ¿por qué estaba bien? porque le gusta más es la misma vera que le gusta más el pollo entonces ¿por qué el otro se le burló? el otro no opina que cuando cocinas la verdura no la señora le está diciendo quizás en verdad también el otro opina que hay que decir shakol igual también la verdura ¿cuál es el tercero? ¿qué? habían tres cosas el perdiote es la verdura salada y el kruv kruv es el ¿cómo se llama? el col que también es una verdura es una verdura ¿ok? entonces ¿por qué se le burló? dice la llamarada porque él opinaba que la col esa verdura más llena llena y como llena todo lo que te llena serás el primero a ver a eso entonces eso está la mejor perfecto pasa la llamarada a un tema parecido ok necesito acá la traducción en español por favor así que sigan conmigo Amar Rabizera que avina en ver Rabuna cuando estábamos en el bendito de Rabuna Amar Lan nos dijo nos dijo Rabuna la siguiente a la ha jane gargelide de lifta ¿ah? nabo ¿qué es un nabo? ¿como remolacha? ok bien cabeza de nabo ¿qué barajas se le hace? parminu prima rabá se las cortó pedazos grandes ¿bore periyadama? prima zutá se las cortó en chiquitito chiquitito ok ya conde la mitbaro esa fue la enseñanza ¿de quién? Rabuna ok y cuando llegamos al el nos dijo Amar Lan el nos dijo no señores no importa cómo lo cortaste hiciste ensalada israelí así toda chiquita o pedazos grandes le vas a decir a esto en nebreo se llama lifta lefet lefet es la verdura que tú dijiste ok no importa cómo la cortes siempre ¿por qué la gente lo corta en chiquitito? ¿por qué la gente lo corta en chiquitito? el motivo es porque da mejor sabor pero no porque va a cambiar algo en la verja ok sigue la llamada Maravashi que a Abinan veí Ravka'ana cuando yo estaba en el chiquitito de Ravka'ana él nos dijo la siguiente de la verja Amar Lan Tashila de Silka una olla un guiso un guiso de remolacha de los Mavsu Bekimha que no le ponen mucha mucha harina ok que habíamos aprendido ayer ¿te acuerdas? que si yo tengo algo con mucha harina la harina siempre se llama más importante le habíamos dado el ejemplo del helado ¿te acuerdas del helado? el helado de Cookies and Cream ¿qué verja se le hace al helado de Cookies and Cream? me habíamos dicho que si tiene pedazos de galletas se la va a hacer mesonote ay pero la mayoría es ya gol la respuesta es siempre lo que viene de los cinco cereales va de primero entonces acá te dice acá yo tengo un guiso de remolacha le ponían harina pero poquito ¿qué verja se le hace? les dijo Ravka'ana ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a explicarlo y qué pasa un guiso de Lifta ¿cómo me habías dicho Lifta en español? Nabo ¿qué pasa con un guiso de Nabo de Mav Shubequim Hatfei que ahí sí le ponen mucha harina ahí pone Mine Mezonot eso fue lo que dijo al principio el rabino dice pero después el mismo rabino cambió de opinión después cambió de opinión y dijo bueno y dividí ambos ¿por qué le ponen tanta harina? si tú me quieres decir que la harina no es algo no es algo importante ¿por qué le ponen tanto? le ponen solamente a pegarlo a sostenerlo y acá se saca la siguiente harina señores yo voy ahora a un restaurante y me pido una ensalada Cesar Salad y me ponen encima del Cesar Salad croutones ya hablamos digamos que el croutón este es 100% mesonot digamos ok y yo me como una ensalada ¿qué tengo acá mayoría? Salad ¿serdos? minoría es croutones ¿qué ver qué le voy a hacer? acá me doy la cuchara y tengo lechuga, tomate lo que quieran con un croutón la lajada es siempre mesonot siempre mesonot ¿qué ejemplo? ¿qué ejemplo? aunque tenga harina no se lo va a hacer el chacol no sé no 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 cuando cuando lo mesonot solamente te viene a sostener ejemplo hace muchos años en casa de mis padres llegó un judi chef profesional trabaja de chef y todo y él se quedó shabatot sobre shabatot en mi casa cada shabat venía un día le dije a mi mamá te voy a dar una receta secreta la receta secreta es un cake era un cake de chocolate así muy pomposo muy todo ¿sí? durito así bien cake yo cuando mi mamá lo hizo nos avisó la gente ya cola el cake no es un ya cola tiene harina no tiene harina la respuesta es tiene muy poquita harina ¿qué pasa? un cake que yo tengo poquita harina ¿se le hace mesonot o no? la respuesta a la ja si tiene menos de 17% de harina no se le hace mesonot desde 17% de harina sí del cake esa harina en adelante se le va a hacer mesonot al cake ok eso es importante que lo sepamos pero que nos sale de todo esto que cuando viene la harina a sostener la harina ya pierde la importancia y se le hace la verajá a otra no se le va a hacer mesonot eso es lo que te enseña acá la de mar muy bien muy bien muy bien estoy preguntando una buena pregunta de acuerdo a lo que estamos estudiando que sabe que cualquier cosa que te sostiene se le hace igual a verajá de la otra comida ¿cierto? entonces ¿por qué un pecan pie le va a hacer mesonot o un helado de cono le va a hacer mesonot el cono te viene a sostener la respuesta es tiene que ser que únicamente viene para sostener y no para sabor pero si ya el pecan pie te viene con algo grueso de mesonot le va a hacer mesonot claro porque te da el sabor muy bien seguimos yo tengo ahora una una cocción de remolacha es bueno para el corazón es bueno para los ojos de kosheken y cuanto y más para los intestinos cuando está cocinada que quiere decir siempre y cuando lo dejaste sobre el fuego en el lugar donde normalmente se colocan las ollas hasta que se hizo ¿sí? 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 ¿se desmenuzó? ¿se hizo? ¿cómo lo dice? ¿tuk tuk? muy bien hasta que se hierva bien, bien, bien y empieza a ser ruido amarapapa pesita li para mí eso es la que es simple maya de silca que silca ejemplo yo agarré ahora selec selec era que dijimos la remolacha era ¿sí? yo agarré la remolacha la cociné el agua quiero tomar un jugo de remolacha ¿ok? yo agarro el vaso con el color de la remolacha y todo ¿qué verajas se le hace? se le demará ¿sí? chitali maya de silca que silca para mí es simple el agua que sale de la cocción de la remolacha tiene la misma verajada que la remolacha como el aceite de látiz aceite de látiz nadie tiene miel pero el miel no el miel de látiz tú le haces el alcohol oh vamos a seguir un maya de lifta lo mismo agua que tú cocinaste con ello lefet el nabo también para mí tiene la misma verajada que el nabo mismo y se la hace además un maya de culo de un shalke que culo de un shalke y la misma la jaja con todas las verduras agarraste una verdura la cocinaste te salió el agua tiene el sabor de la verdura la verdad la verdura un segundo vaya rapapa preguntó entonces rapapa pero en eso yo tengo duda maya de shifta may ok shifta es lo que se llama shamir en hebreo shamir no yo creo shamir shamir yo creo que es es el no bueno había también un gusano si así pero no acá se refiere como lo llamó eneldo tú sabes lo que es eneldo sabes lo que es eneldo yo creo que es creo que es un tipo de verdura que tiene como sabor a anís sabes a que me refiero es un tipo de verdura blanco lo cortas bueno en fin eneldo ya me abono ya no importa dice de maya de shifta yo creo que es un tipo de verdura que tiene sabor a anís en hebreo se llama shamir ok cuando tengan chance lo ven en google translate oh muy bien es decir ah como digo sin ojo puede ser eso muy bien muy bien ok entonces dice la llamada creo que es sin ojo ok dice la llamada ah si se come pero acá que hacían ellos lo usaban para cocinar y cuando lo usaban para cocinar porque lo ponían solamente para darle sabor a la cocción no era para comerlo en sí dice le matu que tama afdey acaso yo voy a mirar que viene solamente a darme un sabor más dulce a la cocción o le apure eso a ma afdey o de repente lo ponen ahí para sacarle los malos olores que tiene la comida y no para darle sabor y que me importa si le da sabor o no muy simple Raspapa que opina Joel que toda verdura que saca sabor al agua ok y ahora el agua tiene el sabor de la verdura queda la misma verajer como la verdura acá la pregunta es cuando yo pongo ese tipo de chamir lo pongo en el agua y ahora el agua tiene el sabor ese de anís por ejemplo ¿cuál fue el motivo por el cual yo lo puse? lo puse para darme sabor y si me da sabor tengo que decirle por la peliada más o lo puse para qué para sacarme el mal olor de repente no sé con qué cocinaban pero de repente hay otros olores para sacarle el olor lo ponían y si es para sacarle el olor ya va a ser shakol esa era la duda dice Mara vamos a traerte una braita para sacarte de duda Tashema aprendimos en la mishna en el masaje que toccín ashebet ashebet es la misma verdura sí no ashebet era sí el eneldo ashebet es el terumah si yo tengo ahora un eneldo de terumah mi shenatna tamba kederah enbamishum terumah veenah metamah tumato halim shemamina lemetuketama avdelah ejemplo viene una persona no un Kohen un Levi eh no perdón un Israel agarra ese eneldo de terumah y lo mete dentro de la olla y el se quiere tomar ahora que el agua ok el tomar el agua transgredió el isur de comer terumah o no se dice así enbamishum terumah no hay isur que una persona israel se coma esto ok ya que se considera como si fuera un pedazo de madera y no como comida venah metamah tumato halim y tampoco recibe tumah de comida ok shemamina aprendo de acá lemetuketama avdelah entiendo de acá que ese eneldo viene para que solamente para darme sabor y no solamente para dejarme el olor y a pesar que te viene a dar sabor de todos modos no lo considero como comida mamash entonces shemamina de acá se aprende que también sobrenanerlo además sigue para yo tengo ahora un pedazo de pan seco muchas veces lo hablamos en los restaurantes agarran para hacer los crutones pan seco pan que ya está malo si lo ponen a freír y de eso se saquen el crutón que verajá se le hace al pan seco ahora que pasó agarraron el pan seco y lo pusieron en donde en remojo en la olla ok para que hará que verajá se le hace que se le llama la me verají mal leamos sigue haciendo lo mismo aplique de la vigía eso escútenlo poniendo la vigía llama la vigía la vigía la vigía la vigía se le llama el 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Ah, más! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 Bueno, lo parten, tenés ahí un pedazo de jala, sí, pero no es completo. Y ahora tú tenés esa jala y tenés tu jalita chiquita también en tu plato. ¿Sobre qué hay que hacer la verja primero? Dice Rav Nachman Baritzchak, la persona que se me lo hace a Hashem, que le haga la verja sobre ambos. Que se ha mozzi, agárra de los dos pedazos. ¿Ok? Humano. Obvio, sí. Un segundo. ¿Quién era ese Jerez Shamaim? ¿Quién era ese temeroso de Hashem que cumplea con ambos? Humano, mar beret de rabina. Así se llamaba el rabino. Mar beret de rabina. Maniach perusa, beto ha-shelema u-botsia. Él agarraba el pan partido, pan cortado, y lo metía junto por encima o junto con el pan completo y hacían la verja sobre ambos. Bien. Tane, tarakameta Rav Nachman Baritzchak. Aprendimos una verdad que Rav Nachman Baritzchak siempre la decía. ¿Ok? O que se decía al frente de Rav Nachman Baritzchak. Cuando le traen a la persona pan cortado y pan completo. Maniach perusa, beto ha-shelema. Tiene que poner la partida que es beto ha-shelema. Adentro. Ahora un minuto. Si la pones adentro, ya no está completa. Acá se refiere beto ha-shelema. Beto quiere decir por debajo. ¿Ok? Agarra como si fuera a Moshe Shabbat. Sí, agárra la completa. Agárra la de abajo. Ok, eso pasa muchas veces. Una persona, Shabbat a la mañana, se da cuenta que no tiene dos pedazos completos de pan. Perdió la mitzada del eje Mishneh. El eje Mishneh es de hacer por dos. Pero no por eso agarra solamente un pan. Agarra un pan y otro pan partido y haz verajá junto. Por lo menos para salirte de Jehová de esa opinión. A Moshe y a un Shabbat. Te pones las dos, una arriba, una abajo. ¿Cuál te come? A abajo. Muy bien. La alajá que da, depende si es viernes a la noche o si es Shabbat a la mañana y a la tarde. Viernes a la noche, te comes el de abajo. ¿Ok? Haces la alajá sobre los dos, sácalo de abajo y empiezas a comer la de abajo. Shabbat a la mañana y a la tarde, se da a hacer la alajá y se come lo de arriba. ¿Pero se molen también así? Sí, una semana de la noche y se come lo de arriba. ¿La alajá y en la tarde? Sí. Shabbat o Baruch. Muy bien, muy importante lo que dice. ¿De acuerdo lo que habla? Correcto. Hay quienes dicen que, porque hay que sacar el pan un poquito para acá, para que no sea como borer. No hay que borer en eso, porque los dos son panes. Pero bueno, seguimos. Dice la llamarada. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es su nombre? 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 Que pusiste paz entre esas dos opiniones. Perfecto. En Pesach tenemos la mitzvah, ¿cierto? De comer la mitzvah, la noche de Pesach. ¿Y qué se hace? Tenemos el aficomán también. Y se parte el aficomán. ¿Y ahí qué tenemos? Una mitad. Tenemos una mitad. Ahí, de acuerdo a todo el mundo, en Pesach, le vas a hacer verajá sobre la mitzvah, ¿cierto? Teniendo la partida y la completa. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo por que en Pesach todo el mundo está de acuerdo que se le hace verajá también sobre la partida? En Pesach se ha escrito pan de pobre. Y así que el pobre no tiene pan completo. Entonces se puede hacer o no se puede. La mitzvah es hacer a motzí también sobre la partida. Amar rabi abba. Y en Pesach, hay 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 en Pesach. Y allá, de acuerdo. En Pesach no. En Pesach tiene que hacer sobre dos Pesachos completos. ¿Qué es? ¿Qué es el motivo? Porque en Shabbat, ¿de dónde aprendemos el tema del pan? ¿Qué hay que comer? Del man. ¿Qué pasaba con el man? Lo aprendimos esta semana, en Shabbat. ¿Qué aprendimos con el man? Que el viernes caía la doble porción. Y ahí es escrito, lechem, mis ne. Mis ne, es la palabra, shnaim, dos. K'thiv. Yo vi a Ravgana que le agarraba los dos panes, completos de su mano. ¿No? Ok. Decía la belajada de Amorzi y partía solamente uno. Ravzera que así ya terminaba y ahora agarraba en Shabbat y partía un pedazo grande que sea suficiente para toda la seguridad. By the way, eso es importante. La belajada trae, especialmente si tú eres el dueño de la casa, haces Amorzi y vienes a repartir el pan, dale kazait a cada uno de los, de la gente que está en la mesa. Porque mucha gente llega a la mesa de Shabbat, recibe su pancito y eso es lo que come. Se perdió la mitzvá de Seudá. Entonces cuando tú le das un pedazo de kazait, ¿sí? ¿Estás seguro que ese va a comer ese pedazo de kazait y va a poder cumplir con la mitzvá de Birkat Amazón? By the way, también digo eso, es muy importante. Mucha gente piensa que Birkat Amazón es comer kazait. ¡Wrong! Es decir, comiste kazait, di Birkat Amazón. Pero, lamentablemente, si comiste solamente kazait, dijiste Berajale Batalá. ¿Sobre qué? Sobre la Berajale Ad Netirad Yodayim. Netirad Yodayim, para que tú puedas decir Baruchatá Hashem Ad Netirad Yodayim, tienes que tener en mente que vas a comer Kabeitzá, 56 gramos. ¿Ok? Si comiste solamente kazait, igual dice Birkat Amazón. Pero Kabeitzá es para que pueda decir que Baruchatá Ad Netirad Yodayim. ¿Ok? Que sea claro eso. Esa es la llamarán. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho. No hay mucho. Media pita. Media pita tranquilamente. Media pita tranquilo. Rey, media pita estás bien. Ok, media pita. Hay algunos que dicen un poquito más de media pita, pero estás bien. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice Neymará. Eso ya lo vivimos, ¿sí? Amale Rabinale Rabashi. Te dijo Rabinale Rabashi. De Aka Mitjaze. Que Rabtanuta. Si tú partes ahora pedazo grande, lo suficiente para poder comer en la ciudad, se ve como si eres un... En español se dice muerto de hambre. ¿Sí? Un goloso. ¿Ok? ¿Está mal? Se demará a Marle que Iván de Jolio Malo Kaavid Ahi. De Aina Kaavid. Lo Mitjaze Karav Tanuta. Hacer que durante el día de semana no comemos así, únicamente el Shabbat y yo me tope lo hacemos. Te se nota que no es por... Wajesh. Se ve Wajesh. ¿Qué? Sí. Si no, que lo estás haciendo por la mitzvah. Por lo tanto, no hay problema. By the way, yo estuve hace de repente un año, año y medio. Tuve un rabino de Israel que vino a mi casa y nos dijo algo interesante. No me acuerdo el source de esa rajah. Él dijo que la persona cuando trae a Mutzi, corta el pan, tienes que siempre darle un pedazo más grande a tu esposa de lo que tú vas a comer. Para cumplir lo que dice Kajamim, un mehabdayotel migufo. Respetar a tu esposa se respeta más de lo que tú te respetas a ti mismo. Amarla, la tienes que amar como tú te amas a ti. Pero respetar tienes que ser más de lo que tú te respetas a ti mismo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Dice la llamarada. Radvami berravasi. Kavimitra meilehu rifta. Esos dos rabinos, cuando venían a comerse el pan del eruv. ¿Ok? Hay algo que se llama eruv hatzerot. Cuando no tienes eruv de la ciudad, por lo menos para poder cargar en tu edificio, necesitas hacer eruv hatzerot. Se agarra un pan entre varios vecinos, se coloca en la casa de uno de ellos, y así se transforma todo el dominio como un dominio privado. Ahora, se comía ese pan. ¿Cierto? Cuando se comía, me varjina alé. Al día siguiente, ellos hacían amochilas geminares sobre ese pan. Amochilas geminares. Amre, decían, el motivo, Choyilvitavit ve mitzvah chadah. Hacer que con este va a se cumplir con una mitzvah. Neavet ve mitzvah acherita. Vamos a cumplir con él otra mitzvah adicional. ¿Ok? ¿Diremos que hacer los dos puntos? ¿Ah? Memamud alef. ¿No? ¿Paramu acá? Ok. ¿Paramu acá? Chazakubaruch. Baruch khazanaylo.